Ahora la senadora Silvia Elías de Pérez. Gracias, presidente. La verdad que entiendo perfectamente lo que estamos tratando hoy porque soy contadora. De esas contadoras que no meten el perro porque los contadores no nos dedicamos a eso, señor presidente. Pero he escuchado tal cantidad de barbaridades que me voy a salir de todo lo que había preparado para hoy. Porque hablan de promesas de campaña y hacen vehementemente discursos aquí tratando de seguir echando la culpa de lo que ellos no se hacen cargo, de lo que ustedes no se hacen cargo, presidente. Vamos a hablar de las promesas. El presidente de los argentinos llegó al gobierno prometiendo que los jubilados iban a tener el máximo de los aumentos, que iban a ser los más cuidados de todos. Lo primero que hicieron fue dejar de costado la fórmula jubilatoria y durante un año le entregaron a nuestros mayores lo que sobraba de la mesa, como si fuesen los perros que estaban ahí abajo. Y ahora cambiaron la fórmula jubilatoria para seguir pagándoles menos. Prometieron que venían a prender la luz a la economía y nos metieron en una cuarentena eterna con un mal manejo de la pandemia que llegó a la destrucción de los puestos de trabajo en la Argentina. Prometieron que iban a respetar la independencia judicial y lo primero que hicieron es tratar de avasallar a la justicia. Y todo el tiempo lo persiguen al ministro público fiscal y todo el tiempo los persiguen a los jueces porque lo único que buscan es impunidad, presidente. Y nos hablan del pasado. Han prometido también que entre diciembre y marzo 10 millones de personas iban a estar vacunadas. Seguimos esperando que hayan cumplido lo que no cumplieron. ¡Carmadita con el dedo! ¡Carmadita! ¡Carmadita con la pobreza! Yo estoy haciendo uso de la palabra, presidente. ¡No dialoguen tranquilos! ¡Vamos, vamos! Prometieron ocuparse de la pobreza. ¿Y qué hicieron? Más de la mitad de los argentinos lo metieron bajo de la línea de pobreza. 60% de nuestros niños están sin poder comer todos los días. Háganse cargo, presidente. Háganse cargo. Y cuando vengan acá no traten de echarle la culpa al otro de todo lo que pasa. En la Argentina tenemos una presión tributaria superlativa, superior a todo lo que se puede tolerar, similar a la de los países más ricos del mundo. Pero esto no se condice para nada con los servicios que tenemos en la Argentina. En nuestras provincias, las cloacas explotadas, los caminos destruidos, las escuelas que se caen. Pero los tributos más altos de todo el mundo, presidente. Y durante este año 2020, el gobierno siguió por el mismo camino de aumentar los impuestos. 16 impuestos se han aumentado en la Argentina. O han creado nuevos impuestos o han aumentado los impuestos que ya estaban. Ganancia, IVA, retención, impuestos, país, automotor, un festival para todos y todas, señor presidente. Y sabe una cosa, 46 millones de personas tuvieron que pagar más IVA. Y sabe a quién les recae ese IVA a los que menos tienen. A esos son los que peor le cae este yugo en la cabeza. Por eso, cuando escucho las alocuciones que hacen, ¿cómo no responder, señor presidente? Veníamos aquí porque venimos a apoyar este proyecto, pero ¿cómo no responder cuando escucho tal cantidad de disparate como los que se han dicho hoy? Miren, entre el 2004 y hoy, 14 años ha gobernado el kirchnerismo y solo cuatro años ha gobernado, junto por el cambio, cambiemos. En esos 14 años que ha gobernado el kirchnerismo, señor presidente, han aumentado los impuestos de manera ininterrumpida, sin importarle la economía familiar, sin importarle si había crecimiento, si no había crecimiento. En cambio, en los cuatro años que tuvimos de gobierno al presidente Macri, en esos cuatro años se bajaron los impuestos, señor presidente. Y se hizo la reforma tributaria más importante de los últimos 20 años. Parecen haberlo olvidado. Parecen haber olvidado la bicameral de reforma tributaria. Las horas y horas que dedicamos al tema parecen haberlo olvidado cuando por ahí nos dicen que no bajamos y que no hicimos reforma de este tipo. Porque esta es la lógica que nosotros tenemos. Hay que bajar la presión tributaria. Y por esa lógica es que hoy venimos a acompañar este proyecto que nos ponen en consideración más allá, que no es un buen proyecto. Porque es complicado, porque si hay algo que tiene que tener la técnica tributaria es que tiene que ser sencillo, fácil de interpretar, fácil de llevar a cabo, para que no nos lleve a todo un entramado que termina después judicializándose. Lejos de esto es lo que tenemos. La redacción es muy compleja, tanto que se van a necesitar contadores para que les ayuden a cada uno. A esos contadores a los que reivindico, porque la verdad, en muchos años hemos estudiado y hacemos un trabajo absolutamente digno de ser reconocidos. Pero sé que muchas veces el relato parecería ser más poderoso. Entonces, lo que les voy a decir son información de la subsecretaría de impuestos, de ingresos públicos del Ministerio de Economía de su gobierno. La pueden verificar cualquiera en la página. En el año 2004, cuando se hace caro el kirchnerismo, presión tributaria total, 24% sobre el PBI. En el año 2015, presión tributaria con la que entregan el país, 31,5% del PBI. Fue tanto el incremento de los impuestos que hicieron, que superaron a la inflación, que lo hicieron en los años de crecimiento y en los años de estancamiento. Similar camino siguió el impuesto a las ganancias. En el año 2004, lo que se recaudaba era el 4,6% sobre el PBI en concepto de impuesto a las ganancias. En el año 2015, cuando entregaron el gobierno, el 6,4% sobre el PBI representaba el tema del impuesto a las ganancias. Dicho de otra manera más sencilla, en términos reales, en el 2004 quien pagaba 100 pesos, en términos reales, en el 2015 pagaba exactamente el doble. Si tomáramos con inflación y todo en términos nominales, el que pagaba 100, terminó pagando 1,500, presidente. Mientras que cuando se llevó a cabo el gobierno ese que ustedes lo describen tan mal en esos cuatro años, se disminuyó tres puntos del PBI, la presión impositiva de la Argentina. Disminuyó el peso del impuesto a las ganancias como parte de la recaudación. Lo que en el 2015 significaba el 6,4% sobre el PBI en el 2019 ganancias representaba el 5,1%, o sea, había disminuido. Lo pueden ver perfectamente y a esto es información oficial que ustedes mismos la están poniendo. Y van a ver cuáles han sido los únicos años en los cuales hubo disminución impositiva en la Argentina. Apenas asumieron, volvieron a aumentar el impuesto a las ganancias y ya aumentaron la mitad de lo que nosotros habíamos bajado. No obstante esto, presidente, nosotros venimos hoy a apoyar este proyecto. Todo lo que implique bajar la presión tributaria, todo lo que implique llevarle un poco de oxígeno a la familia argentina van a tener nuestro acompañamiento. Pero sepan que hay varios errores que lo podríamos haber subsanado. A las familias que tienen muchos hijos el descuento será muy pequeño. Varias reformas van en contra de la progresividad que debe tener este impuesto. La actualización debería ser puesta en la ley y no con una delegación, como lo han explicado varios de los senadores de mi bloque que han hablado antes que yo. La escala marginal del impuesto para los que ganan más de 150 mil debería resolverse en la ley y no delegársela al Poder Ejecutivo, presidente. Pero hay otras cosas que nos están preocupando y mucho. Y es el desorden enorme que se ve en las finanzas públicas. Aumentan el gasto, no hay autoridad, la disminución de impuesto que no tiene cómo se va a subsanar esta disminución. Porque lo que acá hablamos de que esto va a venir de la mano, de que se aumente el consumo, sí es verdad, puede aumentarse el consumo. Pero esto no va a implicar para nada que se puede tomar la cantidad de fondos que se destinan ahora con esta disminución de impuestos. Entonces seguramente seguirán endeudando al país porque cuando nos hablan de deuda, sepan que recorran también el mismo camino que les acabo de recorrer con el tema impositivo, también con lo que dicen las estadísticas oficiales. Y van a ver que los gobiernos kirchneristas anteriores endeudaron mucho más que el gobierno de Macri. Y que este año, en un año, Alberto Fernández lleva aumentada la deuda más que cualquier año de puntos por el cambio. Por eso, presidente, dejemos de mirar al espejo retrovisor todo el tiempo para buscar a quién echarle la culpa. Las soluciones vienen del futuro, presidente. Las soluciones vienen de adelante, presidente. Hay que hacerse cargo y resolver los problemas que tiene la Argentina. Por eso, hoy día, nosotros sí queremos que se disminuya el impuesto a las ganancias. Sí queremos, a pesar de que la ley está enredada, de que van a necesitar traducción en cada uno de los párrafos, a pesar de que en materia tributaria nada es peor que hacer parches, porque uno puede llevar a que la ley se transforme en inequitativa, presidente. Por eso, hoy día nuestro bloque va a apoyar la ley, salvo en un artículo de una autoridad delegada que nosotros no estamos de acuerdo. Pero vamos a apoyar la ley. Y es también aportes de puntos por el cambio que en la Cámara de Diputados se ha permitido, que se van a deducir gastos relacionados a la educación de los hijos, que se van a poder deducir también el tema de la ayuda de los convivientes cuando la pareja no tiene un trabajo formal, que se va a aliviar en parte a las Fuerzas Armadas, y que también los ex-presidentes y los ex-vicepresidentes van a pagar también este impuesto a las ganancias. Está arriba de 11 minutos, senadora, me ayuda con el tiempo. Ahí te lo ayudo. Vamos a apoyar este proyecto, pero digamos la verdad completa. No más relatos que creen odio y que creen separaciones, porque nos piden o le quieren echar también la culpa a Mauricio de la famosa brecha que hay cuando en cada uno de los discursos lo único que hacen es destilar odio y bronca y división entre los argentinos. Gracias, presidente.